Todo pronto para comenzar esta tertulia de lunes 17 de junio de 2024. Estamos con Marcos Casas. ¿Cómo andas, Marcos? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Todo bien. Patricia González. ¿Cómo andas, Pata? ¿Todo bien? Buen día. Muy bien. Martín Moraes. ¿Todo tranquilo? Buen día, Romy. Tranquilazo. Y Desire Pagliarini. ¿Desire, todo bien? Hola, ¿todo bien? Buen día a la audiencia y buen comienzo de semana. Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. Andrés Ojeda, precandidato presidencial que lidera las encuestas en el Partido Colorado, llamó a simpatizantes de otros partidos de la coalición multicolor a votar en la interna colorada. En diálogo con el diario El País, Ojeda afirmó, en virtud de que la elección de los blancos está resuelta, si al votante de la coalición le interesa armar el mejor equipo, probablemente sea más importante venir a votar a esta interna y elegir al que más le guste para poder ganar y generar una competitividad mayor con el Frente Amplio. Según él, los partidos de la coalición tienen una ventaja comparativa importante sobre el Frente Amplio, que la fuerza de izquierdas va con un solo candidato en octubre y los integrantes del actual oficialismo tendrán por lo menos cuatro. Armar bien esos cuatro, siguió diciendo Ojeda, que tengan perfiles bien distintos, que representen cosas diferentes desde las ideas, pero también desde el perfil, va a generar que tengamos, dijo, una mejor capacidad a la hora de darle opciones a la gente para elegir algo dentro de la coalición en octubre. El precandidato colorado agregó, la gente hoy está votando perfiles, personas, al que más le gusta, y la decisión que toma es entre el Frente Amplio y la coalición, y después mira para adentro. El partidismo hoy no es tan fuerte como era en otras épocas, termino diciendo. Bueno, los escucho. A ver, ¿cómo ven esto de llamar a votar en la interna colorada? ¿Qué le toca? Todos miramos a decirle. Todos miramos a decirle para empezar. De esa cara de rompehielo. Qué justo esto, por favor, chicos. Bueno, a ver, un par de apuntes. Porque también me interesa mucho la mirada de Pata como politóloga, ¿no? Eso me interesa. Pero bueno, vamos a arrancar porque nobleza obliga. Lo primero es decir que ya hemos visto en toda esta campaña que Andrés Ojeda tiene un perfil muy pragmático, ¿no? De hecho, lo he escuchado decir de algunos politólogos. El Otega Fito Garcelo decía que, bueno, su campaña y todo está estructurado en un pragmatismo. Porque es una cosa que uno no termina de entender si se pone más estrictamente ideológico. Bueno, tiene esa capillera, su vida. Toda una cuestión ahí muy extraña, por lo menos a mi parecer. Y eso creo que también lleva a que el BEA tenga esa visión de pragmatismo a nivel de entender la campaña y manejar la campaña. Con ese pragmatismo es que dice, bueno, vengan todos a votar al Partido Colorado, que lo que importa es que el Partido Colorado se fortalezca, no importa a costa de qué, es que se fortalezca y salgamos como una coalición bien aireada para octubre. Yo entiendo que esto puede generar un daño colateral, más allá de que yo también quiero, por supuesto, como Colorado. Y creo que cualquier Colorado que está dentro del partido quiere que el partido crezca, se fortalezca, incluso vuelva a ser un partido de masas, aunque sea bastante utópico en el siglo que vivimos hoy. Pero, ¿a costa de qué? ¿Cuál es el costo que vos tenés en el medio para llegar a eso? Cuando él dice, bueno, que vengan todos a votar a la interna, y la verdad que la situación del partido que estamos hoy, que necesitamos reconstruir un liderazgo dentro del partido, que pasamos por situaciones complicadas de exerciones de liderazgo, que nos ha dejado más o menos en un náufrago, yo diría que vengan a incidir otras personas dentro del partido que no tienen nada que ver con el partido, y que realmente no están viendo con una visión de futuro de quién va a liderar el partido, quién lo va a llevar a buen puerto, etc. A mí no me parece, por lo menos, para decirlo menos, no me parece lo más correcto, ni me parece justo. Porque yo quiero que la gente que vote en esta interna, vote con visión de largo plazo. ¿Qué vamos a hacer con el partido colorado? Él además habla de renovación constantemente. Bueno, si vos querés realmente un partido renovado, tenés que apuntar a tus afiliados, a tus adherentes, a la gente que sabés que se va a quedar contigo levantando esa bandera. Entonces esa visión pragmática, por lo menos a mí me genera muchas dudas, y yo creo que no es por ahí, diría a priori. A ver, Pata. Bueno, por alusión. A mí me parece que hay unos cuantos movimientos que son interesantes en esto de la coalición, mirando el largo plazo, ¿no? En esto del Frente, bueno, el Frente ya se consolidó desde el inicio como una coalición de partidos y tiene una forma estructural de funcionamiento que hace que sea un partido en sí mismo. Y la coalición es una cosa nueva para el país. Más allá de que desde la reforma del 96 hay una tendencia al bipartidismo, la derecha ha ido en una evolución distinta a la del Frente, ¿no? De sostener sus partidos históricos. Y en este caso, el gobierno lo que les implica es gobernar juntos. Yo quiero decir que yo era de las menos optimistas. Tengo esto de que la radio va dejando guardadas las cosas que una dice. Yo dije, a esta coalición no les va a durar el gobierno. No van a pasar un mes de gobierno, dos meses de gobierno, aprueban el presupuesto y se desarma. Y sin embargo, fue mucho más exitoso, digamos. ¿Qué sucede con eso también? Bien. Vos tenés un gobierno arriba, tenés muchos años, tenés cuatro partidos y tenés que lograr estructurar un equipo con una estrategia de alianzas y de dirección que no queda del todo claro. ¿Dónde se dirige la coalición? Ahí hay un punto. ¿Dónde se toman las decisiones de la coalición? Porque eso tiene que estar claro de alguna manera cómo se redistribuye el poder. Si no hay una claridad en la redistribución del poder, son los liderazgos. Entonces, el lugar que tienen los liderazgos de los partidos terminan siendo importantes para las negociaciones internas, ¿no? Porque vos vas a negociar con el que tenga más votos, ¿quién negocia? ¿Negocia el directorio del Partido Nacional con el directorio de la Convención del Partido de Colorado? No. Negocian los que se establecen como los líderes, que en definitiva son los que tienen más votos. Me parece que hay otro elemento que son las convenciones. Eso es súper distinto, en la derecha y en la izquierda, ¿no? O sea, las convenciones determinan el funcionamiento del partido. Acá decía en un momento, me pareció súper significativo, Diego Irazaba, le decía, bueno, para nosotros se juegan las intendencias acá. Porque depende de los convencionales que tengamos ahora, es quién nos va a votar los candidatos para la intendencia el año que viene. Por tanto, no es que, no tienen, y en esto de la movilización que es súper distinto para el frente, ¿no? Que no decide sus elecciones sin su aparato interno y su organismo interno. Es muy distinto la elección del poder interno y la redistribución del poder interno que solamente vos estés compitiendo para poner un candidato a presidente. Porque en realidad estás haciendo cuatro cosas en el mismo momento. Así vota en las internas también, ¿no? Bueno, pero ese es el punto. Porque, por ejemplo, vos tendrías que comparar las internas presidenciales con la elección del Frente Amplio. Entonces, ¿cuántos votos suman en total? Es imposible sumar eso, porque es imposible, ¿no? Porque son elecciones diferentes. Porque son elecciones distintas. Bueno, entonces, me parece que en eso de la dimensión hay un replanteo, y termino con esto, hay un replanteo de quién es cada uno dentro del escenario. Y eso me parece interesante, porque me parece que hay una cosa que se puede medir desde lugares distintos. Hay una cosa identitaria, como decir, bueno, hay una identidad nacionalista, ¿no? Y el blanco como hueso de Bagualo, yo soy colorado, o el vallismo, o la referencia más de identidad histórica, política, de por qué te quedás en ese lugar. Pero lo ideológico para mí está un poco más difuso. Porque vos tenés, de alguna manera, un planteo ideológico que puede ser encontrar planteos comunes dentro de los distintos partidos, ¿no? Que creo que en el Frente se fue reordenando de una manera distinta con el tiempo. Eso cambia con el tiempo, se mueve. Pero vos no tenés el vallismo en el Partido Colorado solamente. De hecho, me parece que hay una de las entrevistas, le preguntan, ¿no? Y dice que, por ejemplo, que él ve cosas de vallistas en el discurso del presidente. Bueno, por eso. Entonces, ahí entra otra beta. Lo que digo es, en la disputa ideológica, hay cosas que quedan menos claras que en las identitarias, ¿no? Y después, la lógica de la organización del poder, que me parece que es otra disputa, porque me parece que se estructuran muchos poderes distintos, no solo para la interna de los partidos, sino para la interna de las listas y para Mayo, que hace que quede poco claro desde la fuera qué disputa cada uno. Y me parece, de parte de Ojeda, me parece un planteo inteligente porque él está tratando de llevar agua para su molino. Lo que está claro es que el que va a tener más poder es el que tenga más votos. Es un planteo pragmático, como decía, decir él. Es un planteo pragmático. Y es verdad que se juega mucha cosa al mismo tiempo. A ver, a mí lo que me parece es que Ojeda termina por cruzar una línea que no debería cruzar, que es la de interpretar internas ajenas y hacerlas funcionar en beneficio propio. Yo creo que las internas nunca están definidas, las de ningún partido, porque por las mismas condiciones de una elección interna, tienen muchísimos imponderables que, por lo menos en estos, ¿cuántos días quedan? En estos 13 días, muchísimas cosas pueden cambiar, muchísimas cosas pueden suceder. El día D, en función de cómo se desarrolla, o si pasa o no pasa algo, puede modificar el escenario electoral, si llueve, por ejemplo, si la gente decidió irse de vacaciones, si hay un día precioso y se fueron para otros lados. No sé. Yo creo que las internas nunca están definidas, y por lo menos para el Partido Nacional, hay una cuestión muy fuerte en la elección interna, que no solamente es lo que decía Pata, que es la perspectiva o la proyección que tienen distintos dirigentes políticos en función de sus objetivos, sino que también es, bueno, empecemos a medir los balances internos del partido para generar los organismos de autoridad o de decisión, la convención y el directorio y las departamentales nacionalistas. Entonces, creer que la elección del Partido Nacional está definida, o casi que definida, porque en función de encuestas que le dan a Álvaro Delgado un despliegue muchísimo más grande que los demás candidatos, es erróneo. Porque los demás candidatos, aunque no lleguen a ganar, pueden medir su peso dentro del partido con esto, y cuanto más lo tengan, mejor. Yo siempre le digo a la gurizada, los partidos políticos son como la maleta del gaucho, y hay que equilibrarla bien de los dos lados para que tengan una vida orgánica sana. Entonces, creer... Me le gustó. Me mató con la maleta. Sí, la maleta del gaucho. El gaucho de maleta me mató. ¿Por qué te imaginaste una maleta de Montevideo? ¡Ah, no! Le noté controvertiendo. Me estás corriendo de Montevideo, yo no soy Montevideo. Ah, me mandé el interior. O leoniense. O leoniense, no, pero además mi familia es de Durano, Rodó, yo no vengo de Montevideo. Yo siento que esta comparación le genera gracia a la gente porque se imaginan un gauchito de maleta a maleta y no con la maleta que viene el caballo. Pero en fin. Entonces creo que Ojeda ahí traspasa una línea que no debería traspasar porque es intentar tocar directamente la interna de otro partido. Punto de aparte. Me parece que sí, si explica algo es porque no lo tiene. Es decir, Andrés Ojeda si tiene que llamar a, tanto a votantes del Partido Colorado como a votantes de otras tiendas político-partidarias, a que voten su candidatura o a que voten en su internet porque no lo logra generar por virtud propia. Y eso es preocupante, no solo para Andrés Ojeda, es preocupante para estas elecciones en general. Pero las encuestas no dicen eso, ¿no? Pero las encuestas son... Está bien, las encuestas con el Partido Colorado están abriendo muchos paraguas, hacen muchas consideraciones, en todas se está consolidando como el que va en primer lugar. El partido no está creciendo en correlación a eso, ¿no? Porque si me dijeras, bueno, el 40% para Ojeda pero el partido subió del 7 al 10, bárbaro, hay una correlación ahí que está atrayendo gente. Ahora, el partido sigue igual, entonces es un poco para verlo por ahí también. Y además, a mí me da la impresión y esto es 100%, de personal de que el perfil votante de Ojeda no es un perfil votante de una elección interna. Está bien, las fotos de las encuestas te dicen una cosa, pero también hay otras mediciones que dicen, bo, a la gente no le interesan las elecciones internas. Entonces ahí hay que analizarlo bien. Y si no me equivoco, también escuché a Ojeda prescindiendo de las estructuras políticas. Ahí viene mi segunda intervención. y cuando Ojeda vuelvo a lo mismo, si prescinde de algo es porque no lo tiene. Yo creo que ante un escenario de muchísimas cosas que no se pueden medir en el día de la elección, las estructuras partidarias terminan siendo, sectoriales más que nada, terminan siendo un resguardo, una base segura para la votación que pueda o no puede tener un candidato. Lo ideal que es que tengas una estructura con una base importante de votos, pero que también logres generar un proyecto político esperanza y que haga que la gente quiera ir a votarte a vos o a tu partido por convicción propia y no porque los está llamando explícitamente. Marcos. Eso que decía, deciré, es bien interesante de la falta de equilibrio entre la demanda y la oferta respecto de los candidatos y los votos que hay proyectados para el Partido Colorado, ¿no? Eso un poco habla de lo abierta que está la interna colorada en donde te puede cambiar de un día para otro y los primeros tres se te puede invertir un día antes de la elección. Creo que Ojeda lo sabe eso y también creo que Ojeda es muy hábil, ¿no? Es, logra, a ver, es también congruente con lo que ha sido el resto de su campaña en donde hace una liquidez identitaria. Yo recuerdo el spot de Andrés Ojeda diciendo que su principal referente es la calle Pou, ¿no? Y él habla justamente de que él se siente de una generación coalicionista, ¿no? O sea, básicamente resuelve 200 años de historia uruguaya, un par de guerras, básicamente dándole nacimiento a una nueva identidad que no tiene mucho que ver con la política uruguaya. Yo entiendo lo que es una alianza táctica o incluso tal vez estratégica. Ya lo que es el nacimiento de una nueva identidad, bueno, es el signo nuevo que le quiere traer, yo entiendo, Ojeda a la campaña que lo hace de manera, repito, muy hábil y creo que le está sirviendo porque por algo está marcando también. Ahora, él utiliza, ¿no?, como argumento, por ejemplo, respecto a determinadas irrupciones, consideradas irrupciones en su campaña, ¿no? Por ejemplo, lo de las estructuras, el peso de las estructuras, cita lo que ha pasado en algunas últimas recientes elecciones, ¿no? Dice, por ejemplo, Sanguinetti con Talvi, Sanguinetti tenía mucha más estructura, Talvi no. Bueno, eso es parte de la nueva... Bueno, pero no es así, igual voy a permitir que el compañero siga, pero yo quiero aclarar después eso porque cuando lo leí en la entrevista dije, esto no es cierto. Dale, totalmente. No, y me interesaba también discutir cómo se ve esto, no solamente en el partido colorado, sino desde el resto de los partidos, ¿no? O sea, en el partido nacional, o sea, el sueño de la familia Lacalle es poder tener un colorado que sea blanco, ¿no? O sea, poder dirigir el partido desde adentro, ¿no? Entonces también creo que es muy funcional Ojeda en ese sentido a los intereses de los blancos y lo está aprovechando y es como que ahora Ojeda dice, bueno, quiero sintetizar eso, ¿no? Quiero cerrar con esto último. Yo entiendo que solamente es posible esta hibridez identitaria en un armado político en donde el Frente Amplio está consolidado entre el 40 y el 50%, ¿no? Si el Frente Amplio midiera 20, yo estoy seguro que nadie salía a decir yo soy coalicionista, ¿no? Entonces, en la medida que hay dos grandes bloques políticos en Uruguay, tiene sentido el nacimiento de algo así como un coalicionismo de derecha en términos identitarios, en términos tácticos, obviamente sí, o sea, puedes armar una coalición, en donde el presidente lidera en un pico a pico, pero en términos identitarios, para mí es una novedad y la está llevando adelante Ojeda y le está yendo bien. Yo quiero hacer varios apuntes. Dale. El primer apunte es que me pareció súper interesante el enfoque de mis compañeros del otro lado de la mesa. Ahora, hay algo que me parece llamativo y que no coincido. Ellos le llaman todo el tiempo coalición de derecha. Que yo entiendo que está un tema también un poco pragmático de etiquetas para identificar, bueno, cuál es la coalición de izquierdas, cuál es la coalición de derecha, pero quiero recordar que dentro de esta coalición hay gente que se reconoce de centro, centro izquierda, ¿no? Y de hecho, hay alas dentro del Partido Colorado, voy a hablar del partido donde milito, porque es lo que me corresponde que la identificación es de socialdemocracia directamente. Entonces, creo que cuando se habla de coalición de derecha se reduce muchísimo hasta un tema que yo diría que es un poco burdo, pero está, lo quería comentar como este punto de... Nota al pie. Coalición republicana. Coalición republicana. Paréntesis, que el Partido Nacional nació antes de las izquierdas y las derechas. Ahí entramos en otro... Ah, no. No me saques el protagonismo de lo que voy a hacer. No, entiendo. Bien. Una cosa que quería comentar de lo que dijo acá, Marcos, que voy por ahí. El tema de la subestimación a la estructura que hace también, Andrés, en ese afán de querer ser pragmático y decirle a la gente no, bueno, no vamos por acá, nosotros venimos como también a revolucionar todo, a cambiar, a hacer lo nuevo y lo novedoso por este lugar, que es no a las estructuras, él habla del momento del chori, del chorizo no sé qué voto. Ahora la busco exactamente esa frase y ya la leo. Bueno, ahora, hay varias cosas. Primero, la estructura sigue siendo un pilar dentro, por lo menos del Partido Colorado, sigue siendo un pilar dentro de donde se maneja el partido. ¿Por qué? Porque las estructuras son lo que te va a ayudar a configurar ese voto desde el mano a mano con la gente y eso sigue existiendo. Cuando él hace, por ejemplo, en un momento de la entrevista, un ejemplo de la campaña anterior de Ernesto Talvi con Sanguinetti que no había ninguna estructura, por supuesto, en Montevideo había una estructura bastante fuerte. Teníamos... De Talvi. De Talvi, claro. Teníamos... Él cita, mira, cita, la del 2009, dice, yo trabajé en la campaña de Luis Hierro López y entre Hierro y José Amorín tenían el 98% de la estructura partidaria. Pedro Bordaberri no tenía ningún nombre importante detrás. Estaba con Marta Montanere Tancuarembó y alguna cosa más. Sacó el 73% de los votos. Dice, en 2019, Talvi competía con estructuras muy potentes... Talvi competía con estructuras muy potentemente partidarias y todos sus candidatos eran nuevos. La mayoría, gente que nunca había trabajado en política, nunca había juntado un voto y le ganó a Sanguinetti. Dos ejemplos que tiran esto a la borda. Adrián Peña, que tenía toda la estructura de Canelones y ya tenía votos y ya tenía gente y ya tenía respaldo. Ope Pasquet en Montevideo, que ya tenía su estructura, gente y respaldo y había sido diputado en periodos anteriores. O sea, ya con esos dos ejemplos y puedo seguir varios más. Entonces, no es así. O sea, no es así. ¿Puedo hacerte un pequeño apunte? Si en una elección pesan las estructuras, es en las internas porque son no obligatorias y tienen muy pocos votos. Yo entiendo que sí. O sea, en octubre capaz que puede pesar un poco menos en un ballotage también, pero en las internas es la elección de las estructuras con definición. Ahí va. Yo entiendo lo mismo que Marco y con esto voy cerrando. Esa subestimación que se hace de las estructuras pero también que habla de mucho de lo que él refleja. Esta cosa que él dice se votan perfiles, se votan personas y después se ve lo demás como diciendo bueno, el equipo que tenés, la gente que vos te rodeás y tenés al lado, tu estructura de equipo no importa o pasa un segundo plano y en realidad sí importa. Todos sabemos que los candidatos y las candidatas no son solo los candidatos y en Uruguay menos, que tenemos listas cerradas, listas en donde vos votás a fulano y votás a mengano y a sultano y etcétera, etcétera eso me parece que va de hecho es en detrimento de lo que el Uruguay es muy sólido que es esa cuestión de trabajar y construir la política en equipo y no tanto de manera unipersonal o caudillesca como se ve en otros países de América Latina que lo único que identifican es a la persona hablando con esa impetud y esa forma de manejarse unipersonal acá no lo hacemos así y yo creo que es parte de lo que hace sana a la política uruguaya entonces a mí me preocupa por demás que ese tipo de pensamiento se vaya filtrando dentro de las estructuras partidarias porque creo que no hace franco bien tenemos muchas cosas para mostrar y dentro del Uruguay yo creo que el tema equipo y que los políticos se manejen con equipos es muy importante voy a citar la famosa frase dice Ojea en un momento de la entrevista nuestra apuesta es mucho más publicitaria que territorial los compañeros en buena medida han hecho una campaña más tradicional entonces invierten en el territorio en las personas que tienen acarreando el voto estructural yo creo que el voto de acarreo y el choripán se terminó no funciona más y me alegra que sea así nosotros decidimos prescindir del manual tradicional de la política o por lo menos de las campañas internas coloradas qué decir yo puedo decir algo no porque parece que no es así está bien capaz que va a prender en algún momento y va a decir que lo que está diciendo es un disparate pero digo porque la política nacional no cambió de esa manera hay cosas que cambian sí por supuesto que hay cosas que cambian por supuesto que la incidencia de las redes es importante por supuesto que la publicidad es importante todo eso es verdad por supuesto que es importante cambia la forma de la publicidad también es verdad ahora hay otra otra forma otros métodos lo discutimos ahora en su momento ahora el territorio el trabajo del territorio es el trabajo del territorio y eso determina la estructura me parece un poco burdo decir que trabajar en territorio es entregar choripanes compañero hay que recorrer la calle para ver cómo vive la gente porque si no el planteo publicitario yo estoy sentado acá en la L Próspera en frente a la Rambla mirando no sé qué diciendo que la gente vive de qué manera si vos no fuiste al territorio me parece tremendo que un candidato que pretende ser presidente resuelva que no va a salir a recorrer y lo diga pero está bien capaz que en algún momento se dará cuenta y diría que se equivocó y que al final no se gana así hay una cosa que quiero decir dos cosas una sobre lo que vos dijiste de lo ajeno porque me parece interesante ese punto las elecciones internas no implican afiliación al partido y eso quiere decir algo quiere decir que yo puedo ir a votar a la elección interna y nadie me pregunta de qué partido soy yo en otros países es distinto porque vos tenés que estar afiliado al partido y votás dentro de tu partido o en el caso de lo que decía Marcos el Frente Amplio para votar en la interna del Frente Amplio te tenés que afiliar a la interna del Frente y es parte de la discusión porque el Frente tiene su propia elección porque es entre Frente Amplista no de público en general entonces tampoco es que no está permitido dentro de las reglas no es que vos te metés en la elección de otro de alguna manera eso había como una lógica no digo que no esté permitido no, no, está bien digo pero hay una lógica que es cultural donde cada uno se encarga de lo propio pero en realidad en realidad como la regla lo permite también es algo que está abierto lo segundo una cosa de hay un libro muy bueno que se llama Izquierdas y Derechas de Bobbio de Norberto Bobbio que es un italiano viejo el concepto es de la Revolución Francesa y el Partido Nacional de 1836 sí, pero trasladar trasladar ideológicamente cosas al Uruguay que tiene un sistema político de estudio para el mundo estoy diciendo que el concepto nació antes que el Partido Nacional sí después discutimos lo otro está bien y lo último esta idea de los centros me parece súper interesante porque yo trabajé en algún momento en Colombia bastante y ellos tienen una lógica distinta la ida a los centros no, esta idea de los centros hay una lógica distinta yo hago el ejercicio creo que todos lo hacemos de jugar en otros países de decir de dónde sería este si fuera uruguayo en Argentina me pasa mucho decir viste vos acaso no sé qué pero en Uruguay sería Cristina Scose entonces quién sería quién en un escenario estructurado estructurado en dos perdón tenemos uno que sería blanco colorado unitario federal claro claro pero porque me parece que ese ejercicio que es lo que te permite mirar otros lugares que es como acompasar en lo cultural tuyo te permite ver quiénes serían acá en Colombia por ejemplo hay un centro supermercado y el centro es a veces yo que sé yo trabajé con un un candidato que era estaba a favor de la marihuana no sé qué no sé qué no sé qué pero estaba en contra de los bonos a las personas que estaban más en el horno entonces era liberal pero era pero no sé qué es un es un sujeto propio ¿no? tiene una subjetividad ese centro yo creo que la dificultad en Uruguay es que no existe tal subjetividad eso es una discusión me encantaría que quedara algún día para las mesas los politólogos no sé si lo retomaron alguna vez pero es una discusión súper interesante si en Uruguay existen los centros que hay centros dentro de los partidos sí que hay planteos socialdemócratas dentro de la coalición de la coalición republicana yo creo que sí pero mirado en el espectro general yo creo que sigue estando sigue habiendo un planteo de una mayoría de izquierda y de una mayoría de derecha de un lado y de otro también en esa discusión de si hay un centro de derecha dentro del frente amplio bueno yo creo que hay planteos que a mí me quedan en un borde distinto pero no sé si existe la subjetividad del centro en Uruguay o sea no sé si hemos construido eso como una cosa identitaria me parece una discusión igual súper interesante está bueno sí Marcos tomo el guante de lo de Argentina ni Javier Milei pudo unificar unitarios y federales menciono concretamente hasta hoy en día radicales y peronismo siguen partidos teniendo una expresión antipolítica ultraderechosa en frente y en Uruguay sí lo cual es increíble y repito para mí tiene que ver con la consolidación y la expansión electoral del frente amplio en donde no baja de 39% o 40% hace 20 años eso en primer lugar luego lo que mencionaba esto pata de la intromisión en lo ajeno es una estrategia históricamente trotskista que se le dice el entrismo básicamente que es yo desde un partido uno o desde una organización número uno mando a alguien a la organización número dos la levanto desde afuera para poder incidir en la organización número dos desde la uno lo hacían los trotskistas en los movimientos leninistas o socialistas no es nada nuevo ahora el nivel de explicitud de vengan a votar a mí interna yo creo que rompe un poco los ojos la estrategia que ha tomado el partido colorado en el marco de la coalición de gobierno ha sido más que nada darle cuadros técnicos al gobierno básicamente no trancar mucho intentar tal vez la palabra seguidismo es un poco dura pero si acompañar intentar permitir el desarrollo político de la coalición de gobierno lo contrasto con la estrategia que tuvo Cabildo Abierto que fue mucho más de confrontación el partido colorado tuvo alguna confrontación mínima pero en los casos principales de corrupción yo creo que se comió el guante tanto el partido nacional como el partido colorado cuando tal vez el principal responsable era el partido nacional entonces esta estrategia de seguidismo yo creo que no le ha dado buenos resultados al partido colorado bueno Andrés Ojeda lo que plantea es profundizarla al cubo de hecho si vemos lo que son el desarrollo de las encuestas en la coalición nada crece a la sombra del partido nacional entonces yo creo que es interesante pensar si esta estrategia de tener una identidad cada vez más blanca de plegarse cada vez más a la línea política del partido nacional le está sirviendo al partido colorado o por el contrario no le está permitiendo desarrollarse políticamente hay una propia discusión ahí en el partido colorado por supuesto hay una discusión que además hay que darle en algún momento también habrá que dar eventualmente la discusión de bueno cuál es o sea si nos podemos mantener en este mismo tipo de estructura supra multipart multicoalicionista ¿está? de la manera que estamos hoy o eventualmente como el partido colorado viene reclamando desde hace bastante tiempo tenemos que hacer una mesa empezar a generar más estructura ¿no? para equilibrarlos tanto esa es una discusión que estaba dirigiendo en el partido y que me parece súper interesante un apunte nomás que quería hacer de lo que decía Patricia que está excelente estos temas que son un poco más filosóficos están muy lindos porque te ayudan a entender cómo nos manejamos en el día a día ya hablaba de los centros yo creo que ahí tengo como otra visión del tema porque creo que estamos tan impregnados de una identidad de centro de alguna manera que incluso lo que en nuestro imaginario colectivo pensamos que era más de extremo como cuando llegó la calle ahora al poder decíamos bueno el herrerismo como el herrerismo más clásico etcétera hemos visto al presidente en muchas oportunidades y a otros protagonistas de la coalición tener discursos que son bastante yo diría hasta ballistas pero bastante decente esto de la justicia social hoy lo decía Gandini en la entrevista que tuvieron acá hablaba de justicia social un montón de cosas que yo creo que la pregunta es esa identidad tan fuerte dentro del Uruguay de centro no ha hecho que nosotros nos volquemos todos al centro de alguna manera nos veamos forzados a ir al centro incluso las posturas que parecían a priori más radicales Martín bueno a ver tomando un poquito un poquito de algunas cosas que dijeron los compañeros a mi esto la lógica de identificación de la coalición como casi un bloque político me preocupa un poco pero entiendo que para la gente de forma más simplificada sea el espectro que ve o sea es lo primero que ve o ves al frente amplio o ves a la coalición con todos sus componentes incluso dentro del partido nacional tenían estudios de hace un tiempo que les indicaban eso que la gente estaba diciendo mucho que eran de la coalición yo soy de la coalición decían y eso era una respuesta que les decían bueno acá hay un cambio hay algo que está pasando porque lo primero que dicen no es necesariamente partido colorado o partido nacional sino que se vende la coalición y quizás Andrés Ojea juega un poco con esas mediciones porque una vez que vos te identificás de un bloque electoral todo lo que esté adentro de ese bloque a vos un poco te puede te puede gustar y si te gusta y pegás el paso y vas y votás al partido colorado y ya pegaste el primer paso después capaz que te quedas ahí y eso es preocupante es preocupante en términos históricos y preocupante en términos identitarios porque si nosotros vemos al sistema político uruguayo los sistemas las democracias necesitan partidos fuertes eso lo damos por sentado todos una gran virtud que tuvo el Uruguay y en el Uruguay es que sus tres partidos históricos porque el Frente Amplio ya es un partido histórico son 50 años es que lo sabe mantener identitariamente con sus balances internos y que logran perdurar a lo largo del tiempo dándole al electorado ofertas que más o menos tienen una línea de coherencia histórica cuando Andrés Ojeda lo que hace es plantear hacer este tipo de planteos que licúan un poco históricamente la identidad de los partidos debería en realidad estar preocupándose por su partido yo no me voy a meter en interna del partido colorado no sé qué es lo mejor y qué es lo peor para un colorado simplemente entiendo que desdibujar las figuras históricas de nuestros partidos que además son casos de estudio para el mundo no debería ser una buena señal y esto lo digo exclusivamente por Andrés Ojeda y después volviendo un poquito a la discusión de las estructuras yo estaba pensando y se me vino un ejemplo a la cabeza pata que me corrija pero la estructura del MPP debe ser de las estructuras sino la estructura política más grande de nuestro de nuestro sistema político pero nunca un candidato del MPP que no sea Mujica ganó ganó una elección interna pero son la lista más votada no por supuesto por supuesto por supuesto lo que digo es la correcta ¿elección interna a qué te referís de candidato a presidente? sí la de Tabaré porque Tabaré Constanza el MPP apoyaba a Tabaré pero no era tampoco el candidato no era el candidato del MPP de la estructura mismo bueno yo creo que el balance necesario para ser un candidato exitoso es bueno tengo una estructura fuerte potente que permea en el territorio por supuesto pero también tengo que tener un liderazgo político esperanzador que haga que la gente quiera votarme esa es la cuestión sí decimos no un apunte ahí al final porque me parece que hay hay un punto en la discusión que es importante cómo se van a tomar las decisiones y a quién afecta que no haya un espacio de toma de decisión es eso no afecta por igual a todos en la coalición y el que tiene poder va a seguir teniendo más poder eso está así yo creo que porque además lo que no se discute y este me parece otro punto no está en discusión decir bueno quién es el candidato a Vicen estos días que se escucha Delgado mandó a medirlos a todos a ver cuál le mide mejor cómo se toma esa decisión porque van a ser los dos del partido nacional cuando la coalición son cuatro partidos dónde se negocia eso se negocia en relación a los votos quiénes lo negocian o sea hay un punto ahí puede tener que te avise de otro lema y yo entiendo que sí no sé bueno es una buena pregunta no puede claro me corre el agua pero me parece está bien no puede bueno porque si lo mandó a medir no lo sé yo no 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 creo que no se puede de un lema distinto no que esté en el lema en otro lema creo que no puede ser de afuera no recordemos hubo fórmulas de con visas que no tenían nada que ver no pensemos en Pedro Bordaberri cuando convocó a Hugo de León por ejemplo pero no era que estuviera en otro partido creo que las premisas nacen de si vos estás en la elección interna con un partido después en otras elecciones no podés estar con otro no me queda eso por cierto vamos a averiguarlo ayuda de los escuchas a ver que a ver si alguno lo sabe alguno de las cortes es fácil no pero eso me parece que hay un punto de para que se estructuren los partidos como tales porque si no se van a seguir desarmando y desgranando los mismos partidos chicos y va a tender a crecer el grande me parece que eso es una lógica clásica es lo que ha venido pasando pero lo que pasa es que no puede pasar de otra manera porque vos tenés que negociar si vos tenés que negociar para adentro y tenés fragmentación como tiene el Partido Colorado en este momento una fragmentación altísima y tenés que negociar con él afuera sin un espacio claro donde se estructura el poder y bueno entonces vas a tender a desaparecer y va a ser mucho más el costo de oportunidad es mucho mejor votar al Partido Nacional y decidir adentro al Partido Nacional que en definitiva son los que van a tener se quedan con todo entonces en esa lógica de porque el Frente si vos mirás el estatuto del Frente básicamente es de redistribución de poder decir bueno tantos votos tantos votos entran a la mesa política tantos votos tienen en las estructuras para tener el plenario o sea es una discusión como en las convenciones de cómo se redistribuye el poder en la interna de cómo se toma la decisión entonces me parece que hoy hay una cosa dual compleja que es vos tomás la decisión en la elección interna sobre cómo se estructura el poder adentro del partido pero después nadie resuelve cómo se estructura el poder en la coalición entonces vos no sabés dónde se toman las decisiones y no es por la ciudadanía es por los votantes estoy hablando del votante orgánico si yo quiero incidir en la coalición y en la toma de decisión ¿a quién tengo que votar? ¿no? no, es muy interesante es interesante y es un plato que eventualmente va a haber quedado enseguida volvemos con otro tema para discutir aquí en la tertulia en la tertulia Amén.